La mayoría de todos nosotros como APAP, le damos la más cordial bienvenida a todos los invitados y los medios de comunicación que se encuentran hoy con nosotros. Hoy celebramos un día bien grande para todos nosotros los pacientes porque estamos celebrando el Día Mundial de la Psoriasis. Este día se dedica a concienciar y sensibilizar sobre esta enfermedad que afecta a 125 millones de personas. alrededor del mundo. Es un día en que hacemos un llamado a combatir la estimación hacia los pacientes. Es un día para poner en perspectiva cómo las personas con esta enfermedad nos enfrentamos a enormes barreras dentro de la sociedad, tanto en el sistema de salud, como en el trabajo, como en la escuela y en las relaciones personales que tenemos. Antes de iniciar esta magnífica actividad, pasaremos brevemente a reconocer a los invitados que nos están acompañando. En representación del Departamento de la Salud, nos acompaña el doctor Roberto Rosa Quevedo, que le pido un aplauso. En representación del honorable Ángel Chayán, presidente de la Comisión de Salud del Senado, se encuentra con nosotros la señora Natalia Soto Ramírez, directora de la Comisión de Salud en el Senado. La licenciada Alexis Lugo, su procuradora del paciente. El doctor Rogelio Mercado, presidente de la Sociedad de Dermatología de Puerto Rico. La doctora Amarili Silva, directora ejecutiva de PRCCI. Y al doctor Gregorio Cortés de GCM Medical Group. Un aplauso a todos ellos. No podemos dejar fuera también de la industria farmacéutica a nuestro invitado de APIC, Alex Drabón, gerente general de APIC, Puerto Rico. De Janssen, Marina Vital, estrategia y customer director. Está por ahí también. Muy bien. De Lili Francois Gilbert, gerente general de Lili Puerto Rico. La directora ejecutiva de APAP, la doctora Leticia López Rodríguez y todos los miembros de nuestra asociación, de nuestra junta que estamos aquí presentes. De mucho gusto estamos haciendo esto una realidad. Iniciamos esta actividad con motivo del Día Mundial de la Psoriasis con la entrega de la moción de felicitaciones a cargo de la señora Natalia Soto Ramírez, directora de la Comisión de Salud en el Senado. Le voy a pedir un aplauso para que pase por acá. Y Leti también. Buenos días. A nombre del senador Angechean Martínez le extiende sus felicitaciones y le envío una moción de felicitación que lee como sigue. Yo, Manuel A. Torres Nieves, secretario del Senado de Puerto Rico, certifico que en sesión celebrada el 15 de octubre del año en curso, el Senado de Puerto Rico aprobó la moción 0810, presentada por el senador honorable Ángel Chayán Martínez Santiago, y que lee como sigue. Moción de felicitación. El Senado de Puerto Rico felicita a la Asociación Puerto Riqueña de Ayuda al Paciente de Psoriasis, APAP, por motivo del Día Mundial de la Psoriasis. De acuerdo a los Institutos Nacionales de la Salud, unos 7.5 millones de estadounidenses padecen de psoriasis. En Puerto Rico se estima que un promedio de 90.000 personas están diagnosticadas con la enfermedad de psoriasis. De estos, el 30% desarrolla artritis psoriasica. En mayo del 2014, la Organización Mundial de la Salud, OMS, reconoció la psoriasis como una enfermedad crónica, dolorosa, no contagiosa, desfigurante e incapacitante que se manifiesta en la piel que causa descamación e inflamación, dolor, hinchazón, calentamiento y coloración. Es una enfermedad que guarda relación con el sistema inmunológico. La psoriasis es una enfermedad que afecta a hombres y mujeres de todas las edades. Este padecimiento va más allá de la piel, ya que tiene un impacto en la cantidad de vida de los pacientes. Aparece por primera vez entre las edades de 15 y 25 años, pero también puede desarrollarse a cualquier edad. A menudo se encuentran en los codos, rodillas, otra parte de las piernas, cuero cabelludo, parte baja de la espalda, cara, palmas de las manos y planta de los pies. También pueden aparecer en otras partes tales como las uñas de las manos, pies genitales y la parte interior de la boca. Frecuentemente se siguen descubriendo enfermedades donde el paciente de psoriasis está en riesgo de desarrollarlas por la inflamación que se genera en su cuerpo. Quien la padece tiene un riesgo elevado de desarrollar otras condiciones de salud crónicas y graves como son la depresión, ansiedad, la artritis psoriásica, enfermedades inflamatorias del intestino, diabetes, síndrome metabólico, hipertensión, obesidad, entre otras condiciones. Lo que amerita educar sobre las comorbilidades asociadas a la psoriasis. Los pacientes son víctimas de rechazo social y la condición tiene un efecto parpable en sus relaciones sociales, en su autoestima y la percepción de sí mismo. Cada 29 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Psoriasis. Este día es una oportunidad para que la comunidad de psoriasis se exprese desde una plataforma común y se escuche su voz a su vez. Es dedicado a la concienciación mundial sobre la necesidad de promover la educación y el apoyo a los pacientes para el manejo de su condición. Además de educar y concienciar sobre la psoriasis, es menester empoderar a la comunidad en los asuntos relacionados con esta enfermedad. Que cada persona comprenda las implicaciones de esta enfermedad y cómo afecta la calidad de vida del paciente que le padece. La Asociación de Ayuda al Paciente de Psoriasis, APAP, se creó en el año 2010 con el propósito de educar y abogar por que las personas con psoriasis tengan un mejor acceso a tratamientos adecuados y asequibles para controlar su condición y mejorar su calidad de vida. Por tanto, el Senado de Puerto Rico le brinda este merecido homenaje y expresa la más sincera felicitación a la Asociación Puerto Riqueña de Ayuda al Paciente de Psoriasis, APAP, por motivo del Día Mundial de la Psoriasis. Y para que así conste, firmamos y sellamos la presente en San Juan, Puerto Rico, hoy martes 15 de octubre del 2019. Tomás Rivera Chávez, Presidente del Senado, Manuel A. Torres Nieves, Secretario del Senado. Felicidades. Le voy a pedir a los miembros de la Junta que se encuentren aquí, que pasen acá al frente para tomar una foto con la proclama. Y con los miembros de... Ah, y los miembros, pues vámonos al frente entonces. Betty, ¿está por ahí? Vente, Betty. Allá al frente. Acá. A ver, se va acomodando. A ver, se va acomodando. A ver, se va acomodando. Muchas gracias. Muchas gracias al Senado de Puerto Rico por estas felicitaciones y por alzar la voz a todos los pacientes de psoriasis. Ahora los quiero dejar con ustedes, con la directora ejecutiva de APAP, Leticia López. Buenos días a todos y gracias por hacer un sueño realidad. Gracias a los medios de comunicación y a nuestros invitados por su presencia en esta mañana en el que celebramos el Día Mundial de la Psoriasis. Para mí como paciente y portavoz de los pacientes en Puerto Rico, es muy importante que líderes como ustedes en el área de la salud hayan decidido acompañarnos en este día tan especial. Ya llevamos 10 años de trabajo arduo, buscando empoderar al paciente en su búsqueda de calidad de vida. Es luchar porque se reconozca la psoriasis como una enfermedad crónica no contagiosa y concientizar a la comunidad en el proceso de aceptar y solidarizarse con el paciente que lucha cada día con los altos y bajos de vivir con esta enfermedad que luchamos. Hago un alto para agradecer a nombre de la Junta de Directores de la Asociación Puerto Riqueña de Ayuda al Paciente de Psoriasis y de los miles de pacientes de psoriasis al senador Ángel Chayán Martínez, representado hoy por Natalia Soto Ramírez, directora de la Comisión de Salud, por la moción de felicitación a nombre del Senado de Puerto Rico y los exhorto a seguir apoyando en pro del bienestar de esta comunidad que nos hemos sentido a veces abandonados en este momento de la lucha. Hoy que celebramos el Día Mundial, deseamos crear conciencia sobre la variedad de formas en que la psoriasis se puede manifestar y puede afectar la vida de quienes la padecemos. En una encuesta informal hecha entre los seguidores de la asociación en Facebook, el 52% respondió que ha resentido rechazo en su escuela o escenario de trabajo. La psoriasis afecta la parte física, pero también la emocional, nuestras relaciones interpersonales y laborales, el aspecto económico, en fin, todos nuestros aspectos de vida diaria. Nuestra intención como organización en este día es hacer un llamado a los que formulan políticas de salud pública para mejorar la atención médica a nuestros pacientes. Los pacientes abogamos para mejorar el acceso al diagnóstico temprano y al tratamiento adecuado para esta enfermedad, como a proveer más especialistas y dermatólogos disponibles para nuestros pacientes. En Puerto Rico, los pacientes, muchos sufren en silencio, una enfermedad inflamatoria, crónica, visible y dolorosa, sin un tratamiento adecuado. Una enfermedad que puede presentar tantos otros trastornos médicos o comorbilidades. Nosotros en la asociación queremos darle voz a estos pacientes y abogar por sus derechos. Uno de los mayores problemas que sufren los pacientes, que nos han expresado en múltiples ocasiones, es que sus médicos primarios se niegan a ofrecerles referidos al especialista. Y si alguno de ellos le dice, pues voy a tomar acción y voy a hacer valer mi derecho en el procurador, el médico lo amenaza con sacarlo de su listado de pacientes. El paciente se siente presionado y no toma acción. Nos consta que el procurador es diligente en ayudar al paciente a tener acceso a su especialista y a su trastorno, pero el paciente se tiene que empoderar y hacer las gestiones debidas para lograrlo. Según un estudio realizado en el 2016 por un grupo de médicos de recinto de ciencias médicas, especialmente los cardiólogos, en unión a la clase de dermatología, se estimó que un 3% de la población padece la enfermedad, así que equivale a más de 80.000 pacientes en Puerto Rico. Sin embargo, entendemos que el número de pacientes es mayor porque pueden haber pacientes con diagnósticos incorrectos, se retrasan los diagnósticos, se utilizan tratamientos inadecuados y no tienen acceso insuficiente a la atención médica. Una de nuestras solicitudes a las entidades que regulan la salud en Puerto Rico es que la psoriasis sea incluida como una condición especial dentro del sistema de salud vital y que especialistas como los dermatólogos sean parte de la red preferida, donde los pacientes no necesitan ni referidos ni la firma de su médico primario para lograr acceso a su tratamiento. Además, necesitamos que más dermatólogos atiendan a estos pacientes. Actualmente hay áreas de Puerto Rico que no tienen dermatólogos disponibles, pero el problema no solo son las faltas de especialistas. Los pacientes están en riesgo de sufrir un montón de comorbilidades serias como ya las ya mencionadas enfermedades cardiovasculares, depresión, artritis psoriásica, uno de cada tres pacientes lo desarrolla, hígado graso, síndrome metabólico, uveitis y estamos en riesgo de padecer cáncer. Por eso, la importancia de la atención médica y de la continua evaluación del dermatólogo, del internista, del reumatólogo, especialistas en salud mental y otros especialistas para el apoyo para el paciente. El problema de manejo de ansiedad y estrés es de suma importancia, ya que es un acelerante para la enfermedad. La depresión es una de las comorbilidades más comunes. Es tan seria que conocemos varios casos de suicidio y tan reciente como la semana pasada, murió un paciente en Centro Médico de Puerto Rico por una psoriasis severa. Vivir con psoriasis es un gran reto. Si el paciente tiene acceso a sus especialistas y a un tratamiento adecuado, tenemos una calidad de vida, tenemos unas personas que podemos salir a la calle a trabajar y a producir para el país. Si no hay una alta probabilidad de que nos incapacitemos, que lleguemos al hospital y entonces los tratamientos son de mucho más altos costos y somos en más difícil el proceso. En el Día Mundial de la Psoriasis solicitamos con urgencia accesibilidad e inclusión en tratamiento especialista un trato justo y sensible a una enfermedad que va más allá de la piel y para la cual no existe una cura, pero sí un alivio significativo con el tratamiento adecuado. Dejo ustedes con el doctor Rogelio Mercado, presidente de la Sociedad Dermatológica de Puerto Rico, con un mensaje. Buenos días a todos. Me hubo en la celebración del Día Mundial de la Psoriasis. Conozco sobre la parte de que era estudiante de medicina y siempre he intentado, en todo lo que pueda, ayudarle con esta fundación. Le voy a hablar sobre mi experiencia como médico en el campo de la dermatología y el manejo de pacientes de psoriasis. Como mencionó Leti, es una conclusión compleja que necesita un manejo multidisciplinario. Nosotros, el dermatólogo, usualmente somos el primer escalón en el manejo de los pacientes, porque la primera manifestación muchas veces es la piel. Y como ya ves que vieron, se manifiesta con las placas escamosas rojas que pueden causar picor en diferentes áreas del cuerpo. Esa es una sola manifestación. Tenemos las manifestaciones en las articulaciones, el síndrome metabólico, condiciones emocionales, que eso lo manejamos en conjunto con otros colegios. En cuanto a las necesidades del paciente, pues queremos compartir muchas necesidades que pasan estos pacientes en cuanto a acceso, tanto al acceso al especialista como al acceso al medicamento. En el área oeste, poco tiene esta especialidad en esa área. Así que en ese aspecto, los pacientes tienen un retraso en el diagnóstico y manejo de esa conducción. Por otra parte, pues, tenemos la limitación del acceso al medicamento. Cada vez se hace más difícil, desde el tratamiento tópico hasta los tratamientos más complejos como los biológicos. ¿Verdad? En cuanto al manejo del psoriasis, tenemos pacientes que son de leve a moderado, que se pueden manejar con tópicos o cremas o huesos. Y hasta en esos casos tenemos dificultad. Cada vez que vamos a una receta de algún medicamento esteroide potente, nos devuelven la receta porque necesita justificación. Pues, justificación es que ellos quieren que haya fallado a los que no tienen en la lista. Y muchas veces, pues, los que tienen en esa lista, pues, no son los adecuados. Y, pues, muchas veces por justificación terminan aprobando el medicamento que uno desea, pero el paciente tiene que un pago bien alto. Entonces, son muchos impedimentos. El otro impedimento, ¿verdad? El que quieren referir o que necesita la firma del médico primero para que le cubra el medicamento. Que eso es otro obstáculo también, ¿verdad? Muchos que nosotros ya somos proveedores de plan vital, ¿verdad? Que ya lo que son proveedores, pues, se deberían, entonces, eliminar ese precepticito de que lo firme el médico de cabecera para tener acceso a ese medicamento. ¿Verdad? En pacientes ya de moderados a severos, pues, tenemos los tratamientos orales o que son inyectables o biológicos. Desde hace muchos años, pues, están los medicamentos orales como el acitratímetro, trexate y psilosporina, que sí son efectivos, pero comparado con los biológicos que han salido en los últimos años, pues, no son tan efectivos y tienen más riesgo al paciente. Pues, muchas veces, pues, los pacientes médicos como prerequisito para que la prueben el biológico tienen que haber pasado por alguno de estos otros medicamentos. Que, pues, muchas veces podemos encontrarle una contraindicación y escribirle la carta de justificación y saltar al biológico, pero muchas veces no. Entonces, en estos pacientes le ponen ese pretexto y son, ¿verdad?, muchos traspios para poder lograr que el paciente tenga su tratamiento adecuado. ¿Verdad? Y nosotros como médicos, pues, queremos ofrecerle al paciente lo mejor, ¿verdad?, que tenga para su tratamiento, no lo que un plan médico establezca. Entonces, por lo menos en área oeste, y en representación de la sociedad de un entero de los dermatólogos, pues, queremos que cuente, ¿verdad?, con nuestro apoyo los pacientes de psoriasis para tener un acceso al tratamiento adecuado. junto con APAP, pues, está el proceso de orientación, ¿verdad?, que hemos dado charlas a pacientes y así se va regando la voz. También es importante la orientación a los médicos de cabecera, que muchas veces maldiagnostican la condición, la psoriasis, puede confundirse con otras condiciones de piel, como la delmatidad trópica, delmatitis por contacto, y muchas veces ya cuando llegan al especialista, pues, están bien avanzados. Bueno, es uno de nuevo, ¿verdad?, en el día de celebración del Día Mundial de la Psoriasis, y quedamos siempre al, ¿verdad?, orden que cuente con nosotros en cuanto a asesoría es para tratar lento. Gracias, doctor. Déjame bajarlo, porque es un poquito más alto, un par de pulgadas. Antes de continuar, quiero que le demos un aplauso, que se une con nosotros el licenciado Alexis Lugo, su procurador de pacientes. Un aplauso para él, que se une con nosotros. En este momento, hemos hablado sin número de cosas y de problemas que los doctores, pero queremos traer también a un paciente para que nos hable de su experiencia con su condición. Queremos un aplauso a Betty Quintana. Saludos a todos y gracias por estar aquí acompañándonos. Mi nombre es Betty Quintana, soy paciente de psoriasis, también pertenezco a la asociación, orgullosa de eso, ¿verdad?, de poder brindar un apoyo a la asociación. Hoy debemos celebrar el Día Mundial de la Psoriasis, porque todos deben conocer que existe la psoriasis y que los pacientes necesitamos apoyo. La psoriasis llegó para cambiar el curso del caminar en mi vida. El camino ha sido bien tortuoso, escabroso y controlarla junto a lo que trae consigo ha sido bien cuesta arriba. ¿Por qué? Porque conlleva, ¿verdad?, que puede afectarnos otras enfermedades y pues yo padezco de varias. La enfermedad ha afectado mi calidad de vida, relaciones personales, vida profesional, autoestima, estado de ánimo y mental. Ser aceptado como cualquier otra persona es bien difícil. y que los demás comprendan de qué trata nuestra enfermedad no ha sido tarea fácil ni para mí y estoy segura que para ninguno de nosotros compañeros. Educándose para educar a otros y conseguir un grupo de apoyo con pacientes que sufren lo mismo ha sido vital para lograr vivir con psoriasis. Como miembro de APA, se nos acercan los pacientes con muchas necesidades para poder tratar su condición y vivir una mejor calidad de vida, ¿verdad? Ya los compañeros las han mencionado, pero yo quiero repetirlas porque es algo que no se nos debe olvidar. Ellos nos indican que no tienen un profesional de la salud adecuado para que los encamine a un mejor tratamiento. Muchos desconocen los diferentes tipos de tratamientos que existen. Cuando llegan simplemente utilizan cremitas y no saben que hay otros tratamientos y nosotros en nuestras ferias pues llevamos a exhibidores y ellos dicen ¡guau! Esto existe, no sabía. O sea que hay que seguir educando. También se quejan del costo elevado de la mayoría de los tratamientos, ¿verdad? Y básicamente porque no tienen un plan médico que los pueda suplir. Falta de acceso a tratamiento adecuado, ya sea por cubierta de salud o problemas con la misma como mencionó el doctor, ¿verdad? Los problemas que tenemos. Y también esto ocurre mucho, muchos tienen temor a buscar ayuda por el estigma y rechazo social entre otras necesidades porque creen que lo van a rechazar y se van a burlar de ello y que nadie lo va a brindar ayuda. Haber conseguido APA me ha brindado las herramientas para mantenerme a flote y a la misma vez a través de mis experiencias poder ayudar a otros que al igual que yo necesitan apoyo para sobrellevar esta enfermedad crónica. No es nada fácil vivir con psoriasis. Por eso hay muchas razones hay un camino aún por recorrer hay que seguir educando y ofrecerle al paciente las herramientas adecuadas para que logren controlar la enfermedad y como ya les dije la mejor calidad de vida que es lo que muchos no tienen en este momento cuando la condición se manifiesta. Lo importante es que siempre tengamos disponibles tratamientos y que haya gente empática como todos ustedes que están aquí con nosotros. Por eso les doy las gracias. De lo contrario sería bien difícil e imposible sobrevivir. Gracias. Se perdió el maestro de la moneda. Estaba coordinando algo perdón. Ok gracias Betty ahora les voy a pedir al doctor Roberto Rosso que va en representación del secretario de salud que se dirija con nosotros una breve palabra. Un aplauso. Muy buenos días a todos. Me uno al saludo protocolar y quiero dejar plasmado que nuestro secretario de salud honorable Rafael Rodríguez Mercado no se encuentra hoy presente dado que está en un viaje oficial y he tenido el honor de venir en su representación. Estoy bien convencido y comprometido con esta fundación que nuestra directora ejecutiva nos ha visitado y nos ha compartido toda la información que necesitábamos tener para poder estar conscientes de las necesidades que tiene esta población. Como bien dice ella y han dicho otros que me han precedido hay sobre 90 mil personas en Puerto Rico que están padeciendo de esta condición. Hay un montón de condiciones comórbidas que están afectando a todos estos pacientes. Ya escuchamos a Betty y así podrían estar hablando toda la mañana muchos de ellos. Nosotros recibimos a la directora ejecutiva y a su grupo conjuntamente con la subsecretaria la doctora Concepción Quiñones de Longo y nos trajeron todas sus preocupaciones. Esas preocupaciones que nos han traído por lo menos a mí me siento bien impactado y bien deseoso de colaborar. Tanto es así que esta mañana antes de comenzar la actividad me comuniqué a CES porque yo me imaginaba que iban a haber preguntas sobre la cubierta. Aquí hay que tener en cuenta varios factores. No todo se puede hacer como uno quisiera hacerlo y más cuando la reforma de salud viene de un programa de manejo coordinado. Y obviamente en ese manejo coordinado existe lo que es el Capitation y existe un formulario pero cada día con la ayuda de las farmacéuticas que se encuentran aquí que nos van a producir unos costos más aceptables y más propios para que el paciente no se afecte pues nosotros vamos a poder ir incluyendo en el formulario. La licenciada Yolanda García que es la directora ejecutiva interina también me informó que se ha reunido con ella y con el grupo que ellos representan en sus facilidades y hoy me acaba de enviar no lo tengo aquí porque tienen mi teléfono pero me acaban de enviar un listado de los medicamentos que tienen y incluye biológicos. Ahorita mismo estaba hablando con el caballero aquí y hablamos de un producto que ellos tienen que es biológico es la interleuquina 23 aprendí rápido qué bueno qué médico pues la interleuquina 23 el precio de un mira y ella es similar entonces qué podemos hacer pues vamos a tratar de unirlo al formulario que hayan las justificaciones correspondientes porque ustedes saben que nosotros estamos trabajando fuerte haciendo más de lo que podríamos esperar aquí la situación del país todos la conocen el secretario está enfáticamente viajando al congreso para crear conciencia y hasta las farmacéuticas están en colaboración con nosotros para llevar el mensaje de que Puerto Rico tiene una población que somos unos ciudadanos americanos que vamos a la guerra que compartimos muchas cosas mas sin embargo no tenemos la igualdad en los tratos para la salud en este caso déjenme leer aquí que fue lo que nos envió Yolanda ok Yolanda me dice se dirige a mi hola cubrimos biológicos para psoriasis los mismos son humira embrel remiquei desde hace tiempo también incluimos inflectra y renflexis renflexis genéricos biosimilares recientemente incluimos el TALS T-A-L-Z y próximamente se evaluará a Skyrise 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 que salió hace hace poquito para la categoría de interleuquinas así que nosotros nosotros como pacientes aplaudimos esa iniciativa obviamente de ACES de ACES y específicamente del departamento de salud que estamos comprometidos con la prevención y con el tratamiento adecuado para todos los pacientes bueno habiendo dicho eso quiero que sepan que nos sentimos bien complacidos de estar aquí que estamos para apoyarlos que podemos ser advocates de sus gestiones para el beneficio de los pacientes que pasen un gran día y que el día mundial de la psoriasis todos lo celebren en todos los rincones de nuestra tierra y del mundo entero muchas gracias por estar aquí muchas gracias muchas gracias doctor ahora voy a dejar también con se me parió con licenciado Alexis Lugo subprocurador del paciente yo quiero decir algo reconozco la llegada del presidente de APAP Ricardo Colón Pérez que está aquí detrás que por fin pudo llegar de su trabajo muchísimas gracias gracias por la invitación me uno igualmente al saludo protocolar y aclaro que no soy licenciado soy doctor pero no es medicina pero con mucho gusto estamos en esta actividad celebrando el día mundial de la psoriasis y le doy un saludo de parte de la procuradora del paciente la licenciada Edna Díaz que me está descubriendo otras actividades en la mañana de hoy la oficina del procurador del paciente como la agencia líder en la defensa de los derechos de los pacientes claro que si nos tenemos que unir en actividades como esta hemos desarrollado como parte de la atención a enfermedades específicas una carta de derechos y responsabilidades aplicada al paciente con psoriasis y en el día de hoy especialmente la estamos dando a conocer a través de nuestras redes en unión a esta importante actividad es importante que los pacientes específicamente que experimentan esta condición día a día cuenten con la oficina del procurador del paciente para presentarnos todas las dificultades que puedan tener al acceder a su medicamento y al tratamiento que es recomendado por sus médicos el doctor ha mencionado que muchas veces le requieren una justificación y esa justificación es la que nosotros utilizamos como arma a favor del paciente para asegurar que esos medicamentos que necesitan los puedan tener así que es bien importante esa justificación del médico que se ve en específica que no sea solamente que diga necesidad médica como muchas veces no llega cuando hay una reclamación y entonces eso retrasa la aplicación de que ese medicamento sea aprobado finalmente pero que el paciente sepa que la oficina del procurador del paciente está para asistirle para defender sus derechos la carta de derechos y responsabilidad del paciente nos aplica a todos específicamente como les dije hay una carta aplicada para el paciente con psoriasis donde apelamos para que ese acceso al dermatólogo al dermatólogo según lo que necesita la persona lo pueda acceder es importante que la persona acude a la oficina y en total confidencialidad se le atiende y lo podemos asistir cuando existe alguna denegación de medicamentos que es la principal razón de querella que nosotros manejamos día a día en la oficina toda querella que tenga que ver con acceso a medicamentos nosotros estamos obligados a resolverlo en menos de 48 horas así que es bien importante que esa información nos llegue para nosotros poder abogar por ese paciente abrimos también nuestro espacio en la oficina para tener algún conversatorio ya sea a través de APAP o de cualquier otra organización para atender particularmente problemas de acceso que tenga el paciente con psoriasis nosotros constantemente hacemos conversatorios con pacientes con distintas condiciones que estén experimentando situaciones que dificulten el acceso a su tratamiento así que los invito a que nos contacten nos visiten para dialogar sobre esas dificultades que puedan tener nosotros tenemos muy buenas relaciones con el departamento de salud con ACES donde le podemos traer la situación y buscar la alternativa de lograr el acceso más rápido a sus medicamentos y a sus visitas médicas así que estamos más que honrados de que nos haya invitado a esta actividad y como siempre estamos dispuestos a dialogar y a atender todas las necesidades que tengan todos los pacientes especialmente el día de hoy el paciente con psoriasis así que muchísimas gracias vamos a también en este momento a que se una con nosotros ¿cuál es la opinión de ella? Yadira Yadira ¿cuál es tu apellido? Torres Torres Yadira es una de nuestras pacientes como pueden notar tiene su teacher del día mundial de la psoriasis y Yadira es un ejemplo de una luchadora en busca de su tratamiento Yadira fue a su médico ¿verdad? su médico ha solicitado el medicamento lo justificó y tuvo de legado la orientamos esta mañana a que haga el acceso con el subprocurador para que siga la querella debida porque como pueden notar Yadira es una paciente severa que necesita su tratamiento adecuado urgente ¿tú quieres decir algo? Sí, puedes decir lo que tú quieras este es tu espacio Buenos días este sí yo tengo psoriasis de los 21 años y siempre he tenido problemas cuando me vi a los biológicos yo he utilizado lo que es un IREMBREL y ahora con el TAL se he tenido un poco de problemas pero nada eso no me quita la positividad ¿verdad? yo continúo adelante aunque tenga mis placas pero yo he suelto ¿verdad? que nos ayuden a nosotros los pacientes porque esta es una enfermedad que hay que seguir educando a las personas porque en mi caso quería decir yo trabajaba yo era policía me incapacité hace 5 años yo tenía unos compañeros que no querían patrullar conmigo porque la condición se pegaba así que hay que educar a los seres ¿verdad? que esto no se pega que no es contagiosa así que gracias así que gracias Leti solamente eso y gracias pues por este día ¿verdad? no sentir que todos somos parte de él que valiente no precisamente eso es lo que quiero que todos vean no se puede tener prejuicio contra las personas que tienen psoriasis no es contagiosa y si damos ese mensaje vamos a ayudar a estos pacientes a que no desarrollen depresiones y no se sientan ¿verdad? que no son importantes en nuestra sociedad así que eso es bien importante la educación una cosa que se me olvidó decir ahorita que le voy a presentar a nuestro secretario de salud es que en vista de que a veces los diagnósticos como menciona aquí el colega que es especialista en dermatología y como ha mencionado otro que no llegan y que no pueden diagnosticar adecuadamente le voy a presentar al secretario que cuando estemos desarrollando el proyecto y el programa a nivel isla de telemedicina nosotros tengamos acceso a jóvenes médicos como este y otros menos jóvenes que nos ilustren a los médicos primarios para poder dar el mejor diagnóstico y el mejor tratamiento muchas gracias muchas gracias y seguimos en batalla ahora queremos que esté con nosotros el doctor Gregorio Cortés de GCM Medical Group y también tiene clínicas de estudio que también nos apoya y nos ayuda mucho a nosotros así que un aplauso hola buenas tardes buenos días todavía voy a estoy en ese momento de mi vida que no veo bien ni con los espébuelos ni sin ellos así que me perdonan un momento quiero agradecer ¿verdad? a Leticia quiero agradecer a Leticia por la invitación y no solamente a Leticia sino a Ricardo a Nelson a Betty a todos los que forman parte de APAP y de la Asociación Puerto Riqueña de Psoriasis esta asociación es un componente vital y yo como médico he estado bien trabajando bien de cerca junto a ellos porque es una asociación que muchas otras debieran emular es una asociación que brinda enlaces brinda puentes con la industria farmacéutica con el sector privado el sector académico y con los pacientes ¿verdad? que es por lo que todos estamos aquí hoy esto los pacientes de psoriasis mucho se ha hablado ¿verdad? de las diferentes comorbilidades y las diferentes condiciones que tienen y no solamente son las condiciones físicas ¿verdad? que es lo que está en la piel sino también en órganos internos ¿verdad? son pacientes que tienden a sufrir más probabilidad de tener un infarto de tener diabetes síndrome metabólico pero ustedes sabían que cada vez que yo hago investigaciones clínicas ustedes sabían que cada vez antes de yo darle un medicamento a estos pacientes yo tengo que hacerle un cuestionario de depresión y un cuestionario de suicidabilidad ¿ok? es bien importante reconocer que el simple hecho de dar un medicamento no le estamos bajando solamente la inflamación a ese paciente sino que también estamos mejorando una autoestima y estamos mejorando esa calidad de vida del paciente porque pues sabemos que esto es algo bien común en estos pacientes mi rol como investigador clínico es traer nuevas terapias a Puerto Rico traer nuevas terapias para acceso de nuestros pacientes ahora mismo actualmente en nuestro centro nada más tenemos seis estudios clínicos de psoriasis cuatro estudios clínicos de artritis psoriasis o sea que tenemos diez estudios y hemos eso sin contar con los que ya hemos tenido para impactar hemos impactado miles de pacientes de psoriasis junto con nuestro dermatólogo que no pudo estar aquí hoy que es el doctor José González Chávez y nuestra reumatóloga que es la doctora Karina Vila que también tampoco pudo estar aquí hoy precisamente por estar atendiendo estos pacientes no solamente digo esto porque es bien importante el que nos apoyen a los estudios clínicos los estudios clínicos es una línea una rama de la medicina que es muy importante y ahorita estaba hablando estaba hablando con Miguel con Bersaida con François y yo decía que interesante que estemos aquí reunidos todos los que tenemos que ver con que un medicamento salga para la población de pacientes entonces yo les quiero agradecer principalmente a la industria farmacéutica que se encuentra aquí a Lili a Abby a Janssen porque si sin ustedes yo principalmente no sería investigador ustedes fueron los que me dieron la oportunidad de yo desarrollarme como investigador y de alcanzar e impactar la vida de miles de pacientes aquí en Puerto Rico que de otra manera no hubiesen tenido acceso a terapia ya hay pacientes que han estado en tratamiento con TALS por años hay pacientes que han estado en tratamiento con Risenkizumab por años hay pacientes que también están en tratamiento ya desde hace varios años con medicamentos que tampoco han salido al mercado ok o sea que estamos trayendo terapias que son y ustedes son los que están trayendo estas terapias verdad nosotros simplemente somos un instrumento trayendo estas terapias para el beneficio de todos esos pacientes que también de la misma manera la industria de la salud nos utiliza a nosotros para ese puente verdad entre industria farmacéutica entre pacientes para demostrar la efectividad real lo que vemos el clínico lo que nosotros vemos en nuestra oficina que hace por ese paciente así que la definición verdad esta lo que estamos haciendo aquí es la definición de trabajo en equipo así que los quiero felicitar y por último decirles que no mi opinión verdad es que no tenemos que esperar a que nos mejoren nosotros tenemos que luchar por mejorarnos y nosotros tenemos que continuar luchando por esos pacientes y por esas nuevas terapias verdad en conjunto con la academia y la industria farmacéutica que siempre hemos trabajado juntos verdad así que les agradezco la invitación a Leticia a Ricardo a Nelson a Betty y a todos los que los que hacen a Papa así que muchas gracias muchas gracias muchas gracias doctor y como dijo el doctor Gregorio no podemos dejar fuera a los que provocan de que nosotros nuestra calidad de vida con los medicamentos estemos presentes y quiero que esté con nosotros ahora de ABI el señor Alex Drabón gerente general de ABI por favor bueno muy buenos muy buenos días gracias por la invitación un placer y un orgullo estar acá con ustedes hoy y un agradecimiento especial a Leticia ¿dónde está Leticia por ahí? Leticia hace 10 años venimos trabajando juntos estoy súper orgulloso del trabajo que ha hecho APAP hoy se ven los frutos los pacientes de psoriasis necesitan más que nunca ese apoyo y esa educación que ustedes le dan así que muchas gracias en ABI nos sentimos muy complacidos de unirnos nuevamente al día mundial de la psoriasis una fecha que se viene celebrando desde hace poco más de 9 años hemos venido uniendo propósito educativo con APAP en una jornada continua de educación y apoyo a pacientes de psoriasis con el objetivo de ayudar a aquellas personas para que conozcan más sobre la condición y hoy hemos visto los ejemplos de lo que puede pasar cuando no tenemos esa educación o todos esos elementos si la persona es paciente debe educarse para conocer los signos y síntomas y acudir a su dermatólogo para encontrar el mejor tratamiento posible si la persona es un familiar de un paciente de psoriasis es importante que igualmente esté educado porque el encontrar esa empatía y el apoyar a a su familiar con la comprensión sobre lo que es la condición realmente resulta en un beneficio muy importante la ciencia ha hecho y sigue haciendo grandes avances y hoy día de la psoriasis es una condición que gracias a Dios podemos decir que se puede mantener controlada en parte gracias a los médicos gracias a los sistemas de salud y también a los tratamientos innovadores y a la ciencia que avanza cada día es importante que los pacientes diagnosticados sigan el tratamiento recomendado por su médico y cumplan con ese compromiso y las visitas de seguimiento elevar la voz a favor de los pacientes de psoriasis significa además apoyar el tratamiento multidisciplinario que ayuda en el manejo de la psoriasis para atender mejor todos esos efectos psicológicos y físicos que aquejan al paciente no solo de psoriasis sino de artritis psoriática también siempre es bueno recordar a la comunidad general que la psoriasis es una enfermedad del sistema inmune que no es contagiosa que no se pega como mencionaron los pacientes y que el apretón de manos ni el abrazo ni el afecto va a contagiar esta condición felicitamos a PAP por todo su esfuerzo y por todas sus iniciativas de educación y por todo el apoyo que le brinda a los pacientes y a nombre de AVI queremos reiterar nuestro compromiso con la educación a los pacientes de psoriasis y el apoyo a PAP y al sistema de salud muchísimas gracias gracias queremos traer también ahora de Janssen a la señora Marina Vital estrategic customer director un aplauso ok muy buenos días a todos es un honor para mí estar aquí y unir esfuerzos con APAP la asociación puertorriqueña de ayuda al paciente de psoriasis marcando el decimocuarto día mundial de la psoriasis quiero agradecer a PAP por hacer a Janssen parte de esta celebración estamos aquí para crear conciencia difundir información sobre esta condición y continuar trabajando para mejorar el acceso a tratamientos dando a la comunidad de psoriasis una voz para que todos comprendan las necesidades de quienes padecen esta enfermedad en la última década hemos sido testigos de grandes avances en el tratamiento de la psoriasis y la artritis psoriática con la introducción de medicamentos de vanguardia que transforman la vida de los pacientes y la vida de los que los rodean y estoy orgullosa de decir que Janssen han sido parte de esta travesía nuestros científicos han desarrollado algunos de los productos biológicos más innovadores para brindarle esperanza y tranquilidad a las personas que viven con psoriasis en todo el mundo durante más de una década nuestro equipo se ha dedicado a avanzar en la ciencia detrás de las condiciones dermatológicas para mejorar la vida de los pacientes también quiero invitar a todos a comprender mejor la psoriasis porque las lesiones visibles en la piel no se comparan con las profundas cicatrices emocionales que deja atrás la desinformación y la falta de comprensión en Janssen nos gusta decir que trabajamos para crear un mundo donde las enfermedades sean una cosa del pasado una vez más gracias a PAP por hacer que Janssen sea parte de este gran evento e invito a todos a beneficiarse de los recursos e información disponible en los exhibidores que nos rodean nuevamente muchas gracias y los felicito y ahora con ustedes voy a decirlo correctamente Francois Gilbert gerente general de Lili es como Francisco Riberto pero en francés pero no te preocupes no voy a hablar en francés soy el GM de Lili y primero quiero agradecer a PAP por invitarnos estamos muy felices de estar aquí Lili ha estado apoyando a la gente de Puerto Rico por más de 50 años tanto desde un punto de vista de manufacturación en Carolina pero también nuestro afiliado en Atore asegurando que la gente de Puerto Rico pueda acceder medicinas innovativas rápidamente y pueda vivir una vida mejor así que es nuestra comitación de continuar a apoyar todas las personas en Puerto Rico pero especialmente asociaciones como APAP y personas viviendo con psoriasis nosotros sabemos que es una cosa muy difícil para hacer como Beatrizia dijo o Betsy creo que la gente debería no sofrer en silencio y por eso hoy hemos visto el pósito ahí nuestro equipo en todo de la isla no solo hoy pero este este mes distribuye esos pósitos para asegurarse que la gente pueda tener esas conversaciones con sus médicos pedirle y asegurarse que no sofrer en silencio porque tratando psoriasis es algo muy importante así que en nombre de Lili quiero agradecer a todos por invitarnos espero que tuviste un gran día y fue un placer estar aquí muchas gracias 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 nosotros como pacientes seguimos en pie de lucha APAP seguimos elaborando no solamente 10 años seguiremos por aquí hasta que seguiremos nombrándonos cada día y ya para casi terminando porque sea el último pero también importante queremos que pase por aquí nuestro presidente Ricardo Colón por favor un buen día y un honor estar aquí también con ustedes mientras escuchaba lo que están comentando del efecto de los medicamentos me tuve que contener porque me emociona me emociono porque me toca mucho el tema de la parte psicológica como afectan verdad a la persona hoy tengo calidad de vida pero he sufrido muchísimo y todavía quedan esas secuelas ¿no? otras se van añadiendo como una inflamación que tengo por ahí en un tendón ¿verdad? sin embargo no quiero quedarme en esta nota un poco así que da un ¿verdad? un punto algo de tristeza sino mirar como como dice una canción ¿verdad? mirar con esperanza y vestirnos de color de esperanza y ese color puede ser un arco iris ¿verdad? como están los colores de las camisetas que representan las diferentes compañías porque también nos unamos todos y mantengamos esa unión ese esfuerzo en conjunto como decía Gregorio los enlaces los puentes entre los pacientes los médicos y las empresas que desarrollan estos medicamentos que así siga siendo buen día gracias aquí nuevamente jóvenes gracias a todos por el apoyo que nos han tenido durante todo este tiempo especialmente también hoy como el gran día de nosotros del día mundial de la psoriasis así que se lo agradezco a todos los invitados a los piciadores y a todos los miembros de la prensa sé que hay alguien por ahí también así que si hay alguna pregunta breve que quieran hacer pues estamos para contestarlo si no ponemos a los que saben así que viendo que el silencio nos ayuda gracias a todos y seguiremos Leti si no tengo que dar las gracias obviamente y invitarlos a pasar por nuestro exhibidor nosotros hoy no sé si saben pero el sábado pasado tuvimos nuestra gran actividad de jornada educativa para el paciente de psoriasis en el verdanza algunos de ustedes estuvieron por allí pasaron por allí más de 230 personas así que es un gran logro para nosotros es romper récord el año pasado fuimos 190 en total ya pasamos de los 200 recuerdo recuerdo estar hablando con Maricel hace 7 8 años que lleguemos a 100 y ya estamos en las 230 así que hemos vamos a seguir hacia adelante nuestro exhibidor se va a mantener aquí hasta mañana mañana en la noche tendremos voluntarias pacientes y otras personas que se han ofrecido a apoyarnos a llevar el mensaje y agradecemos inmensamente su apoyo y contamos con ustedes en el futuro porque seguimos adelante con nuestra lucha hola gracias muchas gracias gracias a ustedes gracias